Hola amigos, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto y es miércoles 7 de marzo del año 2018. Recuerden que este programa se ve en internet en la página que aparece aquí en la parte inferior de sus pantallas. www.jn19televisión.com Y Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de la República. La Conferencia Episcopal peruana reasume este cargo luego de algún tiempo. En el marco de la 111 Asamblea Plenaria de los Obispos del Perú, el arzobispo de Trujillo fue elegido como el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal peruana para el periodo 2018-2020 y reemplaza en el cargo a Monseñor Salvador Piñeiro. Tiene la página de Facebook de la Conferencia Episcopal peruana, una reseña sobre la vida y obras de Monseñor Miguel Cabrejos, la labor que cumple al frente del arzobispado de Trujillo y también la importante labor que ha cumplido como coordinador de medios de comunicación durante la visita del Papa Francisco al Perú. También en las elecciones de hoy se pudo elegir a Monseñor Pedro Barreto Jimeno, arzobispo de Huancayo, como primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal, y a Monseñor Robert Francis Prevost, obispo de Chiclayo, como segundo vicepresidente del Episcopado peruano. La información está en la página de la Conferencia Episcopal peruana. Y el saliente presidente de la Conferencia Episcopal peruana, Monseñor Salvador Piñeiro, ha agradecido la labor de sus hermanos del Episcopado durante los dos periodos en que estuvo al frente de esta institución eclesial. El 25 de enero de 2012, durante la 99ª Asamblea Ordinaria de Obispos del Perú, Monseñor Salvador Piñeiro, sacerdote diocesano, fue elegido como presidente de la Conferencia Episcopal peruana para el periodo 2012-2015. Al término del mismo periodo, los hermanos en el Episcopado lo eligieron para cumplir una segunda etapa, del 2015 al 2018. Fueron dos momentos al frente de la Iglesia en el Perú. El también arzobispo de Ayacucho, quiso agradecer por suficiente labor a todos los obispos del Perú a través de las cámaras de JN Noticias. Quiero aprovechar de JN19 para agradecer, porque ya termino el mandato, seis años he tenido esta tarea, que es un honor y una carga. Que el Señor los bendiga, sepan que están aquí los proyectos de toda la Iglesia en el Perú, que el Señor nos fortalezca para seguir anunciando a ese Jesús en todos los rincones de la patria, con el entusiasmo, con el ejemplo que nos ha dado el Papa Francisco. El saliente presidente de la Conferencia Episcopal peruana dio a conocer que al interior de esta Asamblea General de Obispos del Perú, número 111, se analizó en grupos de trabajo la forma como desde la Iglesia en el Perú se abordará las tareas que el sumo pontífice ha señalado tras su visita a nuestro país. El trabajo de esta Asamblea, la 111, que tiene un significado especial, poner en práctica los desafíos, los retos que nos ha dejado la visita del Papa. En otro momento, informó que el Obispo Emérito de Chimbote, Monseñor Luis Pambarén Castellumendi, recibió la medalla Santo Toribio de Mogrovejo al cumplirse sus bodas de oro episcopales. Se hizo lo propio con Monseñor Luis Sebastiani Aguirre, arzobispo emérito de Yacucho, por sus bodas de plata episcopales. También fueron condecorados Monseñor Norberto Strohmann, obispo de Chosica y secretario general de la Conferencia Episcopal peruana, por sus bodas de plata. Asimismo, se distinguió a la provincia mercedaria del Perú con motivo de sus 800 años de fundación de la Orden de la Merced. De igual forma, condecoraron a las misioneras dominicas del Rosario por los 100 años de su fundación y a la prelatura de Chucky Bambilla con motivo del 50 aniversario de su creación. Y el reconocimiento a las dominicas misioneras del Santo Rosario, fundadas en Puerto Maldonado hace 100 años. Estas hijas de domingo, misioneras en las zonas más difíciles, yo tengo que agradecer también las tengo en Ayacucho. Finalmente, Monseñor Salvador pidió se continúe y se profundice en el camino señalado por el Papa Francisco en el desarrollo de la Iglesia en el Perú. Y hoy 7 de marzo, la Iglesia Católica celebra a dos mujeres aguerridas y mártires de la fe. Murieron por su fe en Cristo. Santa Perpetua, felicidad y compañeros mártires. La página ACI Prensa, que se encuentra en sus pantallas, tiene amplia información sobre la vida y obras de estas santas de la Iglesia. En tanto, la página del Arzobispado de Piura nos dice, Arquidiócesis de Piura se alista para vivir la jornada 24 horas para el Señor por quinto año consecutivo y acogiendo la invitación que hizo el Papa Francisco en que todas las diócesis del mundo se realice la jornada penitencial denominada 24 horas para el Señor. Los días 9 y 10 de marzo de esta tercera semana de cuaresma en la Arquidiócesis de Piura, varias iglesias van a permanecer abiertas ininterrumpidamente a lo largo de 24 horas con la presencia de sacerdotes disponibles para la confesión y para que todos los fieles que lo deseen puedan hacer su reconciliación con Dios y participar en este importante acto que, como ya lo dijimos, fue sugerido por el propio Papa Francisco. Y en otra información del ámbito internacional, pero que tiene impacto sobre nuestro país, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono con su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, sobre la situación en Venezuela y la próxima Cumbre de las Américas que se celebrará en Lima en el mes de abril. La Casa Blanca ha informado en un comunicado de la llamada telefónica, pero no ha habido ninguna aclaración sobre si el republicano planea asistir a la cumbre que reúne cada tres años a los presidentes del continente. Esta información se encuentra en la página que está en sus pantallas. En momento de una pausa, quédense con nosotros. Retornamos con más información. Esto es JN Noticias. Se inicia muy pronto el año escolar. Y uno de los grandes desafíos que enfrentan las amas de casa es precisamente qué le puede dar a sus hijos para que esté durante estas siete, ocho y a veces hasta nueve horas en el plantel. Desayunos, bueno, eso se da en casa. En todo caso, una lonchera saludable es lo que vamos a conversar en esta oportunidad con la licenciada María Farfán Díaz, que es nutricionista y que nos acompaña en estos momentos para ayudarnos sobre este tema. Licenciada, bienvenida a JN Noticias. ¿A qué le podemos llamar lonchera saludable? Una lonchera saludable es aquella que le va a proporcionar al niño, al estudiante, entre 10 al 15% del requerimiento que tiene él durante el día. Llámese que la lonchera no viene a reemplazar al desayuno, como todos sabemos. La lonchera solamente viene a aportarle un break al niño en el cual tiene que estar siempre conformado por alimentos energéticos, alimentos reguladores que aporten vitaminas, alimentos protectores que le puedan también dar aportes de proteínas. Vamos a enfatizar, ¿cuáles son esos alimentos energéticos? Pero hay que aclarar este punto, no reemplaza el desayuno para nada, por más temprano que sea. No, no reemplaza el desayuno. Se tiene que dar desayuno de todas maneras. Sí, porque la distribución calórica del desayuno es muy diferente a la distribución calórica de la lonchera. ¿Cuáles son esos alimentos energizantes que se pueden incluir dentro de la lonchera saludable? Los alimentos que son del grupo de energéticos son alimentos como en este caso el pan, el pan que puede ser para un niño, un pequeño pan, dependiendo de la edad del niño. Muchas veces, a veces la mamá es preocupada porque el niño va a quedar con hambre y quieren mandarle un pan grande, ¿no? Entonces puede ser un pan, puede ser una papa zancochada, puede ser un choclito, muchas veces puede ser hasta la misma canchita, ¿no? El popcorn. Sí, todo lo que sean alimentos calóricos, ¿no? El popcorn es un snack muy saludable, por cierto, que si tiene poca sal y si se hace con poca aceite, creo yo, es ideal. Más que todo el casero, porque a veces más fácil es comprar el que tiene bastante cantidad de aceite, se programa en microondas, pero el casero es el ideal. Ahora, también hablamos de la canchita serrana. Ah, claro. Esa tostada, esa es mayor, es mucho más saludable. ¿Cuáles son, bueno, los elementos ya lo sabemos, pero hay diferencia entre un niño y un joven? ¿Cómo diferenciamos el tipo de alimentos que deben tener las loncheras en estos casos? El tamaño, el tamaño. ¿La proporción? Sí, muchos han trabajado con el tema del plato saludable, pero han trabajado lo que es con el tamaño de la mano. Por ejemplo, cuando le mandamos a los niños una fruta, a veces le mandamos una fruta grande, pero es un niño de 3, 5 años preescolar. Entonces, debemos pensar que la mejor manera de poder medir el tamaño que le correspondería es con el puñito de la mano. Entonces, vemos el tamaño de su manito y es el tamaño de la manzana que le correspondería. Un joven, la mano es muchísimo más grande, el tamaño del puño. Esa es la diferencia de las proporciones. ¿Es ideal llevar una fruta en la lonchera? Es ideal llevar una fruta porque es un alimento regulador que le va a aportar vitaminas al niño. Las amas de casa dirán, las frutas son carísimas, sobre todo aquellas que no son de estación. ¿Cuál es la recomendación en ese sentido? En realidad, parece que fueran caras las frutas, pero justo tenemos un programa en el ministerio que es 5 al día, frutas y verduras. Y si se dan cuenta y se van a ver los mercados, un kilo de mandarina está costando 2 soles. ¿Y cuántas mandarinas me vienen? De la porción que les digo de los de niñitos, que es una porción pequeña del puñito, me están viniendo como 6 o 8 mandarinas. Entonces, me está costando mucho más barato. ¿6 pedacitos de mandarinas? No, 6 unidades. Ah, 6 unidades, sí, sí. A nosotros que me compraron las mandarinas grandes, esas mandarinas grandes que son de la caja más gruesa, son 4 mandarinas. Cuando los nutricionistas dicen, por favor, fruta de estación, ¿a qué se refiere? Porque a veces estamos buscando frutas que en esta temporada se encarecen porque no son las que usualmente están en esa temporada en el mercado. ¿Frutas orgánicas o no orgánicas? Que es otro dilema que encuentran en la zona de casa hoy. No, no es un problema. Lo que se hace es que mucho se habla de las frutas orgánicas por el tema de los pesticidas, por el tema de que si es cancerígeno o no, pero realmente lo que consumimos en cerca de los mercados, en la tosina de pesticidas. Esto es útil en este caso. Muy bien, ¿cuáles son los alimentos que no se recomiendan para una lonchera que consideramos alimentos chatarra? Alimentos que tienen un alto contenido de sodio, o sea, de sal, en cierto caso, sal y de grasa. De grasa, azúcar. Esos son los que no se recomiendan porque les van a dar energía rápido al niño, pero al mismo tiempo les van a también a elevar la insulina y ocasionar que en un tiempo muy corto vuelva a decaer y el niño otra vez tenga hambre. Y entonces esto influya en que pueda entrar en un tema de obesidad. ¿Qué cosa es un alimento chatarra? ¿Una hamburguesa, por ejemplo? ¿Una hamburguesa? A veces se les manda, se les manda muy bien su pan con pollo, pero se les manda un saché grande de mayonesa. Entonces ya convierte en un alimento que puede ser saludable en un alimento que tiene alto contenido de grasa. Correcto. Entonces, o los jugos envasados que tienen demasiado contenido de azúcar. Un jugo que no tenga azúcar o que tenga suplemento, digamos, para el dulce, ¿es recomendable? En realidad no habría que acostumbrarle mucho a los niños al dulce. Lo ideal sería que se acostumbraran a tomar agua. Agua. Agua sola. Usted recomienda solo agua, digamos. Sí, yo recomiendo agua, no agua. En todo caso, si el niño, por variar la lonchera, porque es ideal también variar la lonchera para que pueda aceptarlo y no cansarse, se podría mandar algún líquido de fruta natural o alguna infusión. Sin azúcar agregado. Con muy poca cantidad de azúcar. Lo ideal es que para una taza es una cucharita, pero a veces se usa más con una cucharita. Perfecto. Bien, ¿en cuánto podemos ayudar a los padres de familia, a nuestros hijos, para evitar graves problemas como la obesidad, problemas de cáncer, probablemente también temas de diabetes en nuestros pequeños? Se les puede ayudar dándole una orientación personalizada. La idea es que la lonchera realmente tiene que estar de acuerdo al tipo de niño, a la edad del niño y al estado nutricional del niño. No es igual que yo mande una lonchera para un niño que está con sobrepeso que para un niño que le falte peso. Entonces, la idea es que el padre se pueda acercar a un especialista y lo puedan evaluar a su niño y darle la consejería de acuerdo a la porción que le corresponde al niño. Ya mismo que vaya a un centro de salud, busque a un nutricionista y que le haga un examen al pequeño. Sí, que le haga una evaluación completa para ver en qué está nutricional está, si está con algún déficit y si se le puede hacer la recomendación personalizada. Muy bien, bien, doctora. Le agradecemos este aporte que ha hecho en este caso a todas las madres de familia, padres de familia también que preparan la lonchera de sus pequeños hijos. Lo dijimos al inicio de esta entrevista. Es muy fácil poner una caja de jugo o una galleta, pero ya saben ustedes que eso va a traer grandes consecuencias en la salud. ¿En un futuro próximo o lejano a las criaturas? Próximo, ¿no? En realidad un futuro próximo. Ya se está viendo bastante la consecuencia del aumento de la obesidad. Y en otros países es alarmante, pero acá en nuestro país ya estamos en aumento de obesidad. Estamos llegando a un porcentaje alto que años atrás no se veía, ¿no? Antes se veía un porcentaje de desnutrición alto, pero desnutrición por déficit. Ahora la desnutrición es por exceso. Correcto. ¿El hierro dentro de la lonchera puede estar incluido también o eso es parte del desayuno? No, el hierro es un micronutriente que podría estar dentro de la lonchera. Por ejemplo, un tipo de lonchera, que podría ser la papita zancochada y el huevo zancochado. Ahí va aporte de hierro mínimo en el huevito zancochado. O si los papás acostumbran algo superado al niño, formar hábitos, que también es parte desde pequeños, ¿no? Pueden mandarle papita zancochada o un pancito con sangrecita, como guisito, y lo comen los niños. Muy bien. Como para la lonchera. Como para la lonchera. Perfecto. Gracias a la licenciada María Farfán Díaz, nutricionista, que nos ha acompañado en esta oportunidad y que nos ha dado estas luces para hacer algo bueno por nuestros hijos, como corresponde. Hasta otro momento. Bien. Bien, nosotros vamos a continuar con más información. Les cuento, amigos, que en vísperas del Día Internacional de la Mujer, el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, ha anunciado una serie de homenajes a todas las mujeres que colaboran en el Vaticano. Veamos. Tratará como tema la presencia de la Virgen María en la historia y la cultura de los pueblos latinoamericanos. Yo mismo, como secretario encargado de la vicepresidencia de la CAL, voy a desarrollar un tema bastante original. Una historia de las mujeres que ha marcado pautas de transformación cultural en el camino de nuestras naciones. Y el Cardenal Ouellet, presidente de la Comisión Pontificia, examinará a fondo el tema de la mujer a la luz de la Trinidad y de la Iglesia. Y después de ello va a haber una serie de paneles en donde prelados y mujeres intervendrán, seguidos por un diálogo de toda la plenaria, sobre la mujer, la familia y el cuidado de la vida, la mujer como educadora y catequista, mujeres y trabajo, mujeres y política, la mujer en la edificación de la Iglesia. Todo eso va a estar culminado y coronado. Sin duda, una muy buena noticia. El Papa Francisco ha aprobado la canonización de Monseñor Oscar Romero. El gobierno de El Salvador ha recibido hoy con alegría esta información sobre la canonización. La noticia ha sido destacada por la página El Sol de Pueblo, que recoge la fuente de EFE. El gobierno de El Salvador ha recibido con alegría la noticia de la canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, asesinado en el año 1980 por los escuadrones de la muerte cuando oficiaba una santa misa. Así que esta información la pueden encontrar en la página que está en sus pantallas. Y el gobierno de Sri Lanka declaró esta semana el estado de emergencia después de que en los últimos días se produjeran varios enfrentamientos entre musulmanes y budistas en el centro del país, en los que hubo al menos dos personas fallecidas. El gobierno de Sri Lanka declaró esta semana el estado de emergencia después de que en los últimos dos días se produjeran enfrentamientos entre musulmanes y singaleses budistas en el centro del país, con el resultado de dos fallecidos y decenas de detenidos. En medio de una oleada de violencia iniciada tras la muerte de un musulmán en un choque con budistas, el presidente de Sri Lanka afirmó que la policía, el ejército y los oficiales del gobierno han sido instruidos a tomar medidas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y que la situación, según ha dicho, está controlada. A pesar de las medidas anunciadas por el gobierno, la violencia continúa en varias localidades de la demarcación administrativa de Kandi. En Sri Lanka, la población budista representa cerca del 70% del total, mientras que los hinduistas son alrededor del 15%, los musulmanes en torno al 11% y los cristianos representan una notable minoría con solo el 7%. Nos vamos a la página web Claretianos del Sur, que destaca la siguiente información. Equipo de Secretaría Provincial ha realizado reunión de coordinación en Córdoba. Invitados por el reciente designado secretario provincial hermano Fernando Kuhn, el equipo de secretaría se ha reunido en los últimos días en Córdoba, Argentina. El objetivo de la cita fue coordinar el trabajo de la Secretaría Provincial para el sexenio, que recién comienza, y especialmente en áreas de archivo, comunicaciones internas y externas, relación con la Secretaría General, entre otras labores. Se definen o se afinan los elementos de trabajo en la misión pastoral de los misioneros claretianos en Córdoba, Argentina. Y la televisión de la Santa Sede ha presentado el emotivo testimonio de una mujer cristiana nigeriana que estuvo secuestrada por el grupo extremista Boko Haram. La mirada de Rebeca aún refleja la tristeza profunda de quien ha pasado por el infierno, en concreto por el del grupo terrorista Boko Haram. Cuando los yihadistas irrumpieron en su aldea del estado nigeriano de Borno, en 2014, ella intentó escapar con sus dos hijos. Sin embargo, los terroristas la interceptaron, y cuando su hijo pequeño, Jonatán, rompió a llorar, lo arrojaron al río. Rebeca lo vio morir ahogado. Creyó, además, que su marido había muerto. Comenzaron así dos años de secuestro, plagados de golpes, violaciones y abusos. Boko Haram quería, además, que se convirtiera al islam, pero ella nunca dejó de creer en Cristo. No puedo culpar a Dios de lo que me pasó, porque para mí Dios no tuvo nada que ver en esto. Después de vivir lo que viví en las manos de Boko Haram, me siento más cercana a Cristo, a Dios. Siento que fui la persona más amada por Jesús en todo el mundo, porque después de haber sido testigo de la brutalidad de Boko Haram, de la forma en la que matan y torturan a las personas, si llegas a ser su prisionero, es solo Cristo el que puede salvarte. Como consecuencia de las violaciones, se quedó embarazada de uno de sus secuestradores. Aceptar al pequeño Cristóbal, recuerdo viviente de aquel cautiverio, no fue nada fácil para Rebeca. En aquel entonces no quería a mi hijo. No quería tenerlo conmigo, pero cuando me liberaron hubo buenas personas que me ayudaron a aceptarlo y amarlo. Y ahora el niño está creciendo en el camino de la fe. Rebeca y sus hijos consiguieron escapar aprovechando la confusión en un ataque del ejército al campo donde estaba esclavizada. Después pudo reunirse con su marido que también había sobrevivido. Pese al horror de su cautiverio, Rebeca ha perdonado y está agradecida a Dios por las pequeñas cosas cotidianas. El sufrimiento por el que pasé mientras estuve secuestrada por Boko Haram evidentemente no fue algo bueno, porque no es algo deseable para nadie, pero agradezco a Dios que tras haber quedado libre soy capaz otra vez de dormir, comer, beber, rezar, de hacer cosas bonitas, cosas que son positivas y buenas. Rebeca participó en Roma en el evento que tiñó de rojo el emblemático Coliseo y que sirvió para llamar la atención sobre la indiferencia hacia los cristianos perseguidos, aquellos que tienen un nombre, un rostro y una vida como la misma Rebeca. Tenemos el mensaje que el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta en Twitter, que es el siguiente. A veces parece que la caridad se apaga en muchos corazones, pero nunca se apaga en el corazón de Dios. Sigan al Papa Francisco en arroba pontifex y un abajo es. Es todo por hoy amigos, gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más información, pero sigan en JN19. Chao. Chao.